El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo. A veces no nos permite ni despedirnos y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname. Mientras vivimos realizamos tantos viajes y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese, que llega cuando menos lo esperamos y como un ladrón nos transporta a otro plano. Es como un rapto que deja una estela de dolor y llanto, es inexplicable y lleno de asombro, cuesta creerlo porque parece una mentira y es una lucha para los nuestros poderes. Bien compañeros, vean esta hermosa mañana me encuentro en la electromecánica automotriz a diésel de los hermanos Chiluisa, donde se da el servicio de escáner computarizado, reparación de motores americanos, reparación de caja de cambios, reparación de transmisiones y los teléfonos son el 09-62-610-859 o el 099-9946-961. La electromecánica automotriz a diésel de los hermanos Chiluisa está acá en La Tacunga, Ecuador compañeros. Pero les voy a indicar algo especial de estos emprendedores que en realidad se pasan, son excelentes como personas, como técnicos, son dos hermanos, mira, en el fondo es el área mecánica y lo importante que todos los trabajos, mira, aquí llegan a la mecánica de los hermanos Chiluisa, la electromecánica, llegan vehículos, ya sea cángur, de transporte pesado, todo tipo de marcas de vehículos son bienvenidos y lo importante que acá, mira, los hermanos Chiluisa tienen una experiencia extraordinaria en lo que es el servicio electromecánico de transporte pesado en especial. Señor Chiluisa, buenos días. Sí, buenos días. Qué gusto inmenso, oiga compañero, hablar de la electromecánica de los hermanos Chiluisa es hablar de tecnología, experiencia, buen servicio al cliente. Qué placer, bienvenido a Ecuadorianos Chilufadores. Muchas gracias, Miro, por habernos tomado en cuenta. Es nuestra responsabilidad resaltar el valor de esos ecuatorianos que hacen país, contribuyen al desarrollo del Ecuador. Oiga compañero, pero más claro, acá después de un diagnóstico electromecánico, el vehículo queda flamando. Como tiene que ser, mi estimado. Por favor, ¿en qué especialidades nomás se trabaja acá, por favor? Aquí arreglamos, reparamos motores, cajas, transmisiones, lo que es electrónico, la parte electrónica del motor. Correcto. Y etcétera, etcétera. Bueno, lo importante que acá, compañeros, hay un equipo humano, acá en la electromecánica de los hermanos Chiluisa, son dos hermanos, pero lo importante, compañeros, es la garantía del trabajo, la experiencia y ese profesionalismo en la intervención de cada motor, cada vehículo, lo hacen con una responsabilidad extraordinaria. Bendiciones del éxito. Bueno, usted nació para triunfar, mi señor Chiluisa. Sí, oiga, gracias a Dios. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rodrigo Chiluisa. Con Rodrigo, y acá está Marco, ¿no es verdad? Sí. Vean, les digo también, este es otro gran emprendedor, el señor Chiluisa. Un minutito nomás. Bendecido, ¿no? Bueno, el señor Chiluisa, son dos hermanos de la electromecánica Chiluisa. ¿Qué le está haciendo a ese vehículo, mi señor Chiluisa? Estoy revisando lo que es del arnés, del cableado del freno de máquina. Pero eso no se demora más de unos 30 minutos. Así es. Bendiciones del éxito. Bienvenido a ecuatorianos triunfadores. Vean compañeros, estos dos hermanos sí que se pasan. Son excelentes profesionales. Mira, así llegan los vehículos acá a la sección de la electromecánica. Y lo más importante, que todos los servicios que se entrega acá en la electromecánica de los hermanos Chiluisa, es garantizado compañeros. Mira, puedes traer tu Kangur, cualesquier marca Mercedes-Benz, cualesquier vehículo de transporte pesado, en especial trailers. Y la atención es garantizada compañero. Inclusive son expertos en sueldas, cualesquier trabajo en tu vehículo, es garantizado por la electromecánica de los hermanos Chiluisa, acá en la Tacunga, Ecuador. Bendiciones, suerte, esa es la sección de lo que es sueldas. Bueno compañeros, lo hemos dicho todo, felicitaciones a estos dos profesionales hermanos, que en realidad son excelentes en el servicio de la electromecánica acá en la Tacunga, Ecuador. Con esa experiencia han servido a gran parte del parque automotor de acá, del centro del país. Y también tienen la sección de puestos, no se olviden, ahí está un hermano trabajando en un vehículo y ahí está el otro. Es una sincronía de talento yo diría. Bendiciones, chao, gracias. Bendiciones mi señor Chiluisa, gracias, está ocupadito. Suerte, gracias, Dios le bendiga. Que le vaya bien. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, chao.